Bienvenidos a todos, este es el Campeonato Mundial Junior más grande de la historia. 426 atletas, 650 participantes y 45 países. En el año 2019 me llamó por teléfono y me dijo, Fernando, ¿podemos hacer algo juntos con El Salvador y con la ISA? Sí, y aquí estamos. Gracias Presidente Bukele por creer en surfing. Gracias Presidente Bukele por creer en el surfing. ¡Grupe de la competición! Surf City, El Salvador, ISA, World Junior Surfing Game! ¡Grupe de la competición! ¡Grupe de la competición! ¡Grupe de la competición! ¡Grupe de la competición!